Bienvenidos a este nuevo ciclo del Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que estamos coordinando junto con Lola Proaño, Clarisa Fernández y quien les habla, Camila Mercado. En esta oportunidad vamos a estar hablando con los bufones del Andén de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Estamos acompañadas por Julio Benítez, Lucy Higuerategui y Andrea Rodríguez. Julio es profesor de Artes Visuales, egresado de la Escuela Provincial de Artes Visuales Miguel Ángel Galgano de Olavarría. Es inspector de Educación Artística y en la actualidad jefe distrital de Educación. Comenzó su labor teatral en el año 1993, realizando la extensión del taller teatral de la Municipalidad de Olavarría en instituciones de nivel primario y secundario de gestión estatal y privada. Es miembro fundador de la Mutual de Arte Popular Macondo. En la actualidad coordina junto a Lucy el grupo de teatro comunitario Los Bufones del Andén y también forma parte del colectivo teatral de humor La Alta Gama. Lucy, en el año 1974, ingresó en la Escuela Municipal de Teatro dirigida por Juan Carlos Gargiulo. Realiza sus estudios teatrales con Norman Britsky y de psicodrama con Tato Pavlovsky. Actúa, escribe y dirige desde el año 1982. Se desempeñó como coordinadora del taller municipal de teatro entre los años 1993 y 2001. Es también miembro fundadora de la Mutual Macondo Creativa y coordina Los Bufones. También forma parte del colectivo teatral de humor La Alta Gama. Y Andrea es docente de literatura, forma parte de Los Bufones desde los inicios del grupo y es miembro también de la Mutual Macondo Creativa. El grupo de teatro comunitario Los Bufones del Andén se conformó en el año 2011. Hasta la actualidad, el grupo ha estrenado tres obras de teatro, Los Niños de Soriano, Nicacio Luna, Una Opereta Trunca y El Día que la Chusma Acorraló a Bartolomé. Surgió en la Mutual Macondo, que es una Mutual de Arte Popular que desarrolla sus actividades desde el año 2006. Surgió por iniciativa de quienes hoy coordinan el grupo, luego de un taller con el artista plástico Omar Gasparini y una visita a la boca para ver la obra Carpa Quemada de Catalina Sur. Se encuentran todos los sábados en la sede de la Mutual y hacen ensayos también en el espacio público, principalmente en el predio de la ex estación de trenes El Provincial. Bueno, bienvenido y bienvenidas. Es un placer tenerles acá con nosotras hoy para poder que nos cuenten un poco de los bufones. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerlos aquí con nosotras. Queríamos empezar una preguntita en relación con el lugar en el cual suelen ensayar. Como bien comentó Cami, sabemos que su lugar de encuentro y ensayo es la Mutual Macondo Creativa. Queríamos saber, en este contexto de pandemia y de distanciamiento, si han seguido en contacto con este lugar, o si no han vuelto al espacio físico, o cómo ha sido ese vínculo durante este tiempo de aislamiento. Bueno, buenos días y gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de participar en este espacio de conversatorio virtual, en particular con Lola, que la conocíamos a través de sus escrituras alrededor del teatro comunitario. Así que ahora es un gusto conocerla personal, personal virtualmente, sería la forma. Bueno, nosotros todos los años hacemos un carnaval popular en el predio de la estación. Que digamos que ese fue el germen del grupo de teatro comunitario. Porque empezamos a hacer el carnaval popular en el año 2008, y en ese... Nuestro carnaval es un carnaval teatral. Siempre se inicia con una obra de teatro y después hay todo un ritual que tiene que ver con la quema del momo, que es una continuidad de esa obra de teatro. Está cargado de teatralidad toda la realización del carnaval. Bueno, este año, en el año 2020, en febrero, hicimos nuestro carnaval, el 29 de febrero. Luego de cada carnaval nosotros tenemos un ritual que es reunirnos en círculos, en la sede de la Mutual, para comentar lo que pasó, para empezar a programar lo que viene, y desde ese día, desde esa sentada en círculo del 29 de febrero, no pudimos volver más al lugar. Hay una parte que la podemos explicar, que tiene que ver con el aislamiento, pero hay otra parte que no la podemos explicar, que tiene que ver con poder tramitar la vuelta, cómo volvemos. Nosotros, hasta la semana pasada, estuvimos en fase 3, porque tenemos muchos casos en el distrito, hay un contagio, una circulación comunitaria. Entonces, ahora volvimos a la fase 4, y en fase 4 está autorizado, la apertura de los espacios culturales y los ensayos. Ahora bien, nosotros en el grupo tenemos mucha gente que conforman lo que se denomina el grupo en riesgo, y además somos un poco más de 20 personas, y no disponemos de un espacio físico muy grande, y tampoco los integrantes del grupo desean volver al espacio público. Esto lo hemos charlado, lo vamos charlando en nuestra reunión semanal de los sábados. Así que, en principio, hasta el día de hoy, desde el 5 de abril, el primer sábado de abril empieza nuestro taller, nuestros encuentros. Y este año, el primer sábado de abril, empezamos, y hasta el día de hoy, sin haber postergado una sola de las clases, nos venimos encontrando en la virtualidad. Julio y Lucy, les pido un favorcito, si pueden alejarse un poquitito de la cámara, si entran los dos bien las caritas, porque si no se ven como medio cortados. Ah, está, genial, gracias. Gracias. Sí, yo estaba pensando, el tema, el espacio nuestro es pequeño, tiene 10 metros por 11, creo, ¿no? Sí. Y si, supuestamente se comenta que uno podría estar en un espacio conservando la distancia, que son 2 metros, entonces ya, desde ahí, es imposible. Si estamos nosotros, el público no va a poder estar. Así que, bueno, pero estamos, bueno, desde ayer estamos con este tema, hablo por mí, ¿no? Con el tema de la posibilidad de la vacuna, lo cual nos pone muy, a mí me pone muy feliz. Entonces digo, bueno, es una esperanza, pero la vuelta al espacio nuestro no va a ser. Vamos a volver. Hemos hecho unos intentos. Hubo un miembro de la, fue muy gracioso, hubo alguien que fue a buscar algo, y nosotras con Andrea un día salimos a dar una vuelta en bicicleta y llegamos hasta la puerta. Y yo le digo, llegamos hasta la puerta tranquila porque no tenemos la llave, entonces tranquila. Pero es, va a ser muy conmocionante, ¿no? Porque ha sido un tiempo, nos vamos a dar cuenta qué nos ha pasado probablemente cuando salgamos de esta instancia. Uno va a tener clara noción de lo que ha sido. Pero es fuerte, es inédito y es fuerte. Pero por suerte, estamos trabajando llenos de proyectos, tenemos un proyecto con la facultad, hemos hecho un trabajo sobre una obra de teatro, una versión súper libre, súper expuesta, pequeña porque la filmamos cada uno en su casa. el deseo de trabajar, que creo que es lo que nos ha mantenido medianamente cuerdo. Sí. Hola, ¿cómo están? Encantada de tenerlos acá y de hablar, no sé cómo decirlo, virtualmente, digamos, ¿no? Porque personalmente es medio raro decir. Por lo que ustedes cuentan, me parece que ustedes están ya un pasito más adelante de otros grupos que hemos entrevistado. Porque por las circunstancias del lugar, están empezando a pensar ya en el futuro y hablar en pasado de los meses transcurridos. Sin embargo, nos interesa mucho que nos cuenten cómo hicieron en los meses pasados, en que no podían salir, en que no podían juntarse, en que no podían siquiera plantearse la posibilidad de estar todo el grupo junto, cómo hicieron para mantener los lazos afectivos y sociales que son tan importantes en el teatro comunitario. Y por otra parte, ¿qué papel tuvo la tecnología? ¿Qué herramientas usaron? ¿Cómo les ayudó? Si piensan seguir incorporando lo que aprendimos todos en esta época con el uso de la tecnología. ¿Qué nos pueden contar? Le damos lugar a Andrea, si les parece. Ay, no estoy muy ágil. Bueno, primero pensaba en esto que decía Lucy, el tema del espacio y de nuestro lugar, que era un lugar físico, una dirección, una calle, una esquina, en Olavarría. Pensaba, a raíz de la propuesta de este conversatorio, esta cuestión que tiene el teatro comunitario de habitar espacios. Esto que sucede con el espacio público, que el teatro comunitario dice, bueno, este espacio, que es una vereda o la estación para nosotros, es de este grupo, nosotros lo resignificamos, lo convertimos en nuestro tablón, ahí va el público, acá estamos nosotros, y se cuenta esta historia. Y se arma el espacio físico teatral. Y pensaba lo mismo, nosotros nos quedamos en febrero sin la posibilidad, porque el espacio sigue siendo nuestro, pero no podemos estar habitándolo. Y como se dio poquito a poquito, y no fue nada planificado, sino espontáneo, de todo el grupo, el habitar otro espacio, que es este espacio virtual, y que fue tomando diferentes formas. Pero sí volvimos a construir un espacio que nos reúna. A mí, como experiencia del teatro comunitario, me parece que eso es como un germen, algo mágico, que tiene la experiencia de teatro comunitario, digo, teniendo experiencia en otros grupos, acá sucede como parte, el teatro comunitario habita, y bueno, es como esos organismos que, bueno, no es un momento lindo para hablar de organismos, pero esos organismos que encuentran un hábitat, y se adaptan y generan, los buenos organismos, no el COVID. Pensaba, me llevó a pensar esto, porque uno, como dice Lucy, no es consciente en el trajín, no es consciente de todo lo que sucede a veces, entonces estos espacios donde uno para y dice, bueno, a ver qué hicimos, o qué pasó, o cómo pasamos de ser un grupo de personas que agarraba a su escenografía móvil y se plantaba en una estación olvidada, y decía, este es mi lugar, y llenaba de gente y contaba una historia, a pasar a la pantalla, y a tener un canal de YouTube, y a tener ensayos donde estábamos juntos, pero cada uno por su lado, y a empezar a prestar la mirada al compañero, a la compañera, desde otro espacio, desde otro lugar, desde otro tiempo, poder ver varias veces lo que produce el compañero, y lo que producimos nosotros, hacer ese diálogo, que me parece que son las cosas ganadas de la pandemia, esas miradas, y poder revisitar el trabajo del compañero, y decirle individualmente, porque el chat o el comentario por este medio, no puede no ser individual, entonces, que el compañero pueda recibir el comentario de cada uno, que uno pueda recibir el comentario de cada compañero, es algo ganado, que en los colectivos se vuelve un discurso, más general, no es una palabra como construida desde todo, y las particularidades acá han dado como una cuestión interesante, que se suma, esto que decía, ojalá, veremos cuánto de todo esto vuelve a construir o reconstruir lo que éramos, pero este habitar de espacio, que yo digo, bueno, si en algún momento vivimos en cuevas, el teatro comunitario se dará lugar para ser teatro comunitario en cuevas, no sé, esa cuestión que me di cuenta, me dio como un dejo de esperanza, así que, mira, la construcción colectiva va por muy por encima de los espacios físicos a veces, estoy positiva hoy, entonces, esa es mi conclusión. es muy bueno lo que nos cuentas, y, ¿cómo funcionó el grupo intercomunicándose para que permanezcan los lazos que se habían construido durante tanto tiempo? porque no sé en qué situación estarían los integrantes, ¿cómo reaccionarían los primeros momentos de la pandemia? ¿cuál es la situación económica de los diferentes grupos de grupo? Yo creo mucho en el consciente colectivo, hay un momento, porque nadie, no es que nos propusimos, bueno, vamos a juntarnos, pero los encuentros son tan lindos, capaz que nos pasamos 15, 20 minutos, hay días que nos reímos mucho, todos tenemos la necesidad de hablar, el problema de la mascota, nadie se pone de acuerdo, no hay una regla, no hay un orden, no, nos encontramos y empezamos, y hay un día en que todos hablamos de los hijos de la mascota, de las recetas, y después pasamos al trabajo, nadie se lo planteó, surgió, yo creo que todos lo necesitábamos, e inconscientemente, sentimos mucho alivio cuando se empezaron a producir estos encuentros, y empezamos a tener conciencia de que la tecnología nos podía ayudar, para mantenernos comunicados, realmente cómo empezó, se dio naturalmente, porque nosotros tenemos otro grupo de teatro, que es el de la alta gama, que hacemos humor, y no nos hemos encontrado, no nos hemos ni encontrado, ni puesto, es increíble, y era un grupo con el cual teníamos a ver un encuentro, hacíamos funciones una vez por mes, esto es fantástico, es para decir, a ver, cómo fue, cómo se dio una cosa, y cómo no se dio la otra, la verdad no sabemos, pero es así, yo creo en eso, yo creo que uno, Andrés recién dice, hoy me levanté positiva, y hay días que uno dice, bueno, hoy tengo ganas de esto, hoy tengo ganas de hacer otra cosa, vamos a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a caminar después de todo esto, ¿no? Yo pensaba, no sé si Jorge Dubati, se animará a revisar la categoría convivio, si esto que nosotros produjimos, y vamos a seguir produciendo, tiene algo que ver con el convivio, o dialoga, o no, veremos también él como teórico, podrá pensar esta cuestión, y también pensaba en lo que dice Ricardo Calento, viendo que está publicando ahora, en la página del circuito, esto del teatro de uno a uno, de uno en uno, para decir, no hicimos monólogos, sino que hicimos teatro de uno en uno, bueno, nosotros hicimos teatro de uno en uno, y empezó con, en principio empezó con mensajitos de WhatsApp, mensajes y consignas de WhatsApp, entonces, el compañero, la compañera, el compañero, se grababa, y le mandaba al grupo de WhatsApp, grababa su consigna, y le mandaba al grupo de WhatsApp, eso derivó al mes, no recuerdo bien si fue al mes, o quizás un poquito más, derivó en la plataforma Zoom, en el encuentro de la plataforma Zoom, y el encuentro de la plataforma Zoom, tuvo muchas variantes, una vez hicimos unos personajes en vivo, y otras veces, como dice Lucy, hablamos de trivialidades, de la vida cotidiana, de lo que nos pasa, y otras veces planificamos los proyectos, y decimos, bueno, vamos a encarar esta obra, que estamos haciendo en el canal de YouTube, que vamos haciendo entregas, de tres minutos quincenales, y empezamos a planificar el proyecto, con la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, es de planificación, es de encuentro, es de escucha, y es de socialización, de lo que nos pasa, hasta ahora, ha sido así, en esas dos variantes, el grupo de WhatsApp, y la plataforma Zoom. Muy bien, ¿ustedes creen que esto va a quedar para el futuro? ¿O que en algo va a contribuir, en la actividad del grupo en el futuro? A mí me parece que sería una buena, a ver, esto va a formar parte de, de la historia del mundo, no solamente nosotros, pero uno tiene que ser, me parece que tiene que ser agradecido, con las buenas instancias, como grupo, entonces, como grupo, deberíamos ser agradecidos, de esta instancia, y no sé si olvidarla, no sé si no sería, una cosa a tener en cuenta, y a seguir, este, practicándola, ¿no? Porque, nos ha dado, nos ha mantenido, ya nos vamos a dar cuenta, cuando todo esto pase, de cuánto ha significado, porque uno por ahí, tiene que, el tiempo es, hace esas cosas, ¿no? Este, nos va, nos va a colocar en, en el verdadero lugar, este, no, entonces, a mí me parece que tendríamos que ser, eh, agradecidos con esta instancia. ¿Saben lo que estoy pensando? ¿Saben lo que estoy pensando? en esta instancia, de la otra instancia, o sea, de la presencialidad, estamos necesitando de los enojos, porque cuando estamos en la presencialidad, eso nos lo permitimos, acá no, ¿sí? Nunca hemos discutido, ni, como solemos hacer, cuando estamos ensayando, cuando nos encontramos, acá, eso, no tuvo lugar, necesitamos los enojos. Bueno, o no, o no, no sé. Los enojos y los abrazos, los enojos y los abrazos, todas las emociones que se pueden transmitir, ¿no? Más espontáneamente, y presencialmente, tocando al otro, gritándole, o lo que sea, ¿no? O abrazándolo. Es verdad, es verdad, todo eso se ha visto, eso se ha visto limitado, y eso no se puede, no se puede reemplazar, digamos, la virtualidad, no va a, por eso no va a poder hacer nada, ¿sí? Lo hizo, permitiéndonos encontrarnos, eso está bueno, porque nos permitió, no hubiera sido posible de otra manera, ¿sí? Nos permitió encontrarnos, y lo otro que nos restó, tiene que ver con la emocionalidad, ¿sí? Que transita todo un grupo, cuando se encuentra personalmente. Claro, no, sí, sin duda, hay cosas que tienen que ver, bueno, es un mundo, ¿no? de cuestiones, de lo que, de lo que genera emocionalmente la virtualidad, también de, de encontrarse en una situación muy excepcional, entonces, quizás, cosas que una, antes dejaba, o sea, no dejaba pasar, y bueno, generaban algún conflicto, ahora son como, bueno, tenemos problemas mayores, ¿no? que, ¿no? Pero, pero bueno, a veces también, nosotros lo que venimos un poco escuchando, a través de, de los diferentes grupos, cada uno con su particularidad, es que este contexto les permitió explorar, de pronto, lenguajes, que antes no venían, investigando, como lo audiovisual, o incluso, bueno, varios grupos han hecho, experiencias de radioteatro, y de pronto, es descubrir un mundo, que, más allá de la virtualidad, o no virtualidad, se puede seguir, como, explorando, ¿no? cuando, cuando todo esto, pase. Y, sí. Julio, por una palabrita que usó él acá, él dijo que, la emocionalidad, de la presencia, está ausente, en estas, intercomunicaciones, con la tecnología. Yo te pregunto, ¿está ausente? ¿Realmente está ausente? No, 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 una de las formas, que tiene que ver con lo que Clarissa decía, que, está vincular al contacto de los cuerpos, ¿sí? El lenguaje de los cuerpos, imagínate que este es un lenguaje, que se limita, a dos personas, en nuestro caso, que somos los que coordinamos el grupo, a estar sentados en una silla, ¿no? Supuestamente, nos podemos permitirnos el pararnos, estuviéramos haciendo algún juego o tal, o alguna improvisación, pero no más de eso. Lo que, la emocionalidad, sin duda está presente, sin duda está presente, porque, ya te digo, insisto, lo que venimos hablando, hablamos de las vidas privadas, de lo que nos pasa en el cotidiano, vamos compartiendo cada una de las cosas que sentimos, nuestros temores, y sobre todo, compartimos lo que hacemos, ¿sí? empezamos a proyectar, esto es una constante, ¿sí? El proyecto, el proyecto, el proyecto, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es más, durante todo este tiempo, hemos venido hablando, porque desde el año 2008, nosotros queremos recuperar, en como dato, la ex estación de trenes abandonada, donde hacemos nuestras obras. Desde el primer día, hemos venido trabajando, con la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, así que, también ha sido parte, ha atravesado en nuestros encuentros, el proyecto de, poder armar un centro cultural, en esta, en esa estación, si la conseguimos incomodar. No, no, la emocionalidad ha estado presente, sin estar mediada por los cuerpos, en este caso, por una pantalla. Sí, como figura, así como figura, con respecto a la emocionalidad, es como si las emociones, estuvieran sujetas, a una silla, por el momento. No es que, circulan, pero están, no pueden, están sujetas, me gusta esa imagen, me gusta, me parece que sintetiza, ¿no? Es una época, esta época es, una época de emociones, sentadas en una silla. Pero que existen, existen. Y una pregunta, ¿el proyecto que mencionan, que están desarrollando con la Facultad de Ciencias Sociales, ¿de qué se trata? Andrea, me interesa. Bueno, a ver, pensaba para retomar, quería decir algo, respecto de lo que dijo Camila hoy, con esto de la exploración de nuevos lenguajes, me parece que, más que explorar, lo que hemos logrado es profundizar, esos lenguajes que se dan, por ahí, circulan, de forma casi en simultáneo, cuando estamos en las propuestas grupales presenciales. Entonces, de pronto, el radioteatro, o lo que tiene que ver con lo audiovisual, cobra otra relevancia, porque cada compañero ahora hicimos más consciente, por ejemplo, el proceso de autor que tiene cada uno, el proceso de técnico que tiene cada uno, el proceso de qué estrategia elige para contar su historia, desde su cuerpo, desde su voz, cosas que antes también estaban, pero que ahora, como hay una previa, que antes no estaba, porque antes es más espontáneo, y es el trabajo con el compañero, y ese diálogo es el que va construyendo, y ahora es mi trabajo, el que pienso, el que programo, el que planifico, y el que después expongo, y que expongo varias veces. A mí me gusta, cuando mis compañeros mandan siete videos, cuatro videos, y finalmente dicen, creo que es el dos, y ya hicieron ese proceso de grabar un montón de veces, autoevaluarse, analizarse, y seleccionar su trabajo. Digo, me parece como, esto es vicio de docente, pero ver ese proceso tan claramente, también nos ha permitido esta época, porque, digo, no me parece que sea algo que no estaba, sino que primero se construía en el diálogo con otro, y contaba con la mirada de Julio y Lucy, que eran los que nos iban ayudando a construir desde esos lenguajes. Ahora hay un trabajo previo en la soledad, y después se vuelve esa construcción dialogada. Me parece interesante, digo, otra vez en la vuelta, cómo se puede recuperar y capitalizar esto, no tengo ni idea, se la traba abajo de ellos dos, pero a mí me encanta ese proceso que se genera. Y con respecto a esto, es que surge este proyecto de la facultad, yo voy a meter la pata después, Julio, vos decilo bien, porque la facultad en realidad es una propuesta, tiene que ver con una propuesta, de un intercambio a partir de un subsidio, y una idea nuestra que capitaliza la Facu, y la propuesta se trabajó muchísimo al interior del grupo. Nosotros estamos todo el tiempo muy preocupados por esta cuestión de la recuperación de la estación, no por una cuestión de propiedad, de patrimonio para Macondo, sino como una cuestión ideológica, una postura que tiene el Teatro Comunitario, que tiene Macondo antes del Teatro Comunitario, que tiene que ver con estos espacios recuperados como espacios de arte, de circulación de arte, y que tiene que ver con recuperar, sobre todo en la memoria de los pueblos, y decir, bueno, sobre todo en Olavarría, qué tiene que ver ese espacio físico, con quiénes eran, qué se construyó a partir de ese espacio, y su anulación y su silencio, que también forma otro relato. Así que empezamos a conversar un proyecto que tenía que ver con esta idea, fue cambiando un montón, porque pensábamos que estábamos, bueno, el mes que viene vamos, el mes que viene vamos, no vamos nada, todavía no vamos, así que la idea, no quisimos movernos, y esto me pareció interesante del grupo, porque surgió espontáneamente, no quisimos movernos de la posibilidad, de contar una historia, que tuviera que ver con la estación, porque la estación forma parte de la identidad, más allá de que nos llamemos los bufones del andén, y es una redundancia, pero una cosa es bautizar un grupo, con los que estábamos en el momento del bautismo, y los grupos comunitarios tienen mucha movilidad, y hay mucha gente ahora, que en ese momento no estaba, y sin embargo, descubrir en un hecho puntual, que la estación y la recuperación de la memoria, y que el relato pase por ese lado, y todavía es carne, más allá de la metonimia del nombre del grupo, también a mí me pareció interesante, pero bueno, todavía sigue siendo la fibra, el grupo recibe, cada uno que viene recibe como legado, que nosotros somos los que queremos contar, la memoria del pueblo, de nuestro pueblo, desde los andenes de la estación, y eso está bueno, porque surge naturalmente, y por el momento, el proyecto de la facultad, se tuñó lo suficiente, como para poder hacerlo en este contexto, así que estamos trabajando, cada uno propuso una idea, empezamos a trabajar los relatos de esa idea, mi interpretación del trabajo, es como un falso documental, cada uno va a tener un relato, que lo vincula, los personajes que se vinculan, al momento en el que el tren dejó de pasar, o sea, al último momento del pasaje del tren por la estación, y son estas personas que desde sus historias cotidianas, o desde sus historias emocionales, o desde sus recuerdos, reconstruyen ese último momento, y me parece que lo interesante está en ver, estas personas como reconstruyendo ese último momento, se las ve ahora, y es historia contada desde el pasaje del tren, igual esto todavía no pasó, es el proyecto y es todo lo que yo me imagino, después veremos de mi imaginación, a lo que suceda qué pasa, pero me parece interesante igual esto de la recuperación, cosas que suceden, una cosa es que uno relate o enuncie, lo que es el grupo, y lo que nosotros proyectamos, y otras cosas son estas cuestiones que muestran qué es el grupo, más allá de uno, me parece que eso es más interesante, de lo que ha surgido en esta época, como para ir revisando, qué le deja al grupo. Totalmente. Y Andrea, ¿cómo entra la Facultad de Ciencias Sociales con este proyecto? No sé, Julio. Ahora les contamos otra pregunta. La Facultad entra, nosotros siempre tenemos vínculo con la Facultad de Ciencias Sociales, hemos hecho muchos trabajos en común, hay compañeros, compañeres que son investigadores, antropólogos, que se acercan al grupo, que hacen sus trabajos, que hacen la extensión, los trabajos de extensión muchas veces los han hecho, en vinculación al grupo de teatro comunitario, así que hay mucho vínculo con la Facultad de Ciencias Sociales, y en este caso era nosotros desde que empezó la pandemia, no recibimos ningún aporte económico para de alguna manera restañar lo que no estábamos pudiendo juntar, porque nosotros hacemos espectáculos, hacemos muestras, hacemos taller de cine, hacemos todo porque somos autogestivos, como para poder sostenernos económicamente. Este año no pudimos hacer nada de eso, por lo tanto la Facultad tenía un... Y los socios, ¿se acordó? Y los socios. Y contaba con un monto de dinero que debía distribuir entre tres instituciones de Olavarría, nos eligió dentro de esas tres instituciones, y bueno, nosotros pensábamos que estaba bueno también hacer una devolución, ellos no la pedían, pero nos pareció que era lo correcto, y empezamos a pensar en este proyecto, que se trabaja en articulación con un grupo de la Facultad, que es el grupo de... Faxo. Faxo, que es el grupo que hace toda la producción audiovisual de la universidad, y nosotros. Y el compañero de Andrea, junto con otras personas que son músicos, son músicos experimentales, están construyendo el sonido que este audiovisual va a llevar, y nosotros nos propusimos contar historias que, como bien dice Andrea, es la primera vez que todo el grupo escribe. Todo el grupo escribe. Escribe individualmente, escribe su propia historia, nosotros vamos haciendo aportes y orientaciones, pero siempre el grupo ha escrito desde la idea, ¿no? Se ha hecho una construcción colectiva de relato, pero oralmente nosotros traducíamos en una escritura en papel. Pero ahora todos están escribiendo. Y además hay una... En una de esas reuniones de los sábados, hablando de este proyecto, Andrea cuenta una historia que tiene que ver con su abuela. Una historia que está relacionada con el tren. Entonces a mí la idea me fascinó y se la pedí. Así que el trabajo, el monólogo que voy a hacer yo, es en realidad una vivencia de Andrea, relatado por su abuela. Así que también está esto, ¿no? Una especie de regalo, de compartir historia. Y también constituye una actualización de nuestro pedido, porque el documental va a estar antecedido con un relato nuestro diciendo que queremos recuperar la estación, ¿sí? Nosotros, el proyecto que presentamos es un espacio, un proyecto de espacio cultural de gestión comunitaria. Es decir, vamos a armar una mesa de participación de los distintos sectores, el club, la sociedad de fomento, los integrantes del grupo de bochas, la gente que está ahí del CAPS, más los abuelos de la medalla milagrosa, más nosotros, más el municipio, sentados en una mesa gestionando un patrimonio público. Porque si hay algo, tenemos conciencia que ese es un patrimonio de la comunidad. No hay nuestro. Bueno, es muy interesante lo que cuentan. La verdad es súper interesante ver cómo también, digo, el arte, la producción artística, tiene que ver también con cuestiones de construcción comunitaria, digo, que van más allá de lo artístico, que tiene que ver con la identidad de un territorio, y cómo a través también de la creación artística se puede demandar, reclamar, y hacer, digamos, demandas que tienen que ver con intereses de índole público, de comunitario, ¿no? Es súper, súper interesante. Daría para seguir charlando. A la gente le gusta ir a ver el teatro, ver las obras de teatro que nosotros hacemos. Pero esa constituye una excusa para decirle, bueno, comunidad, nosotros juntos tenemos que hacernos cargo de recuperar nuestro patrimonio, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una obra en la estación, cada vez que organizamos un encuentro de teatro comunitario, que se hace siempre en el mes de noviembre, que este era el cuarto, y que desgraciadamente vamos a estar impedidos de hacerlo, lo lamentamos mucho porque ahí compartimos con compañeros de otros grupos, cada vez que hacemos eso, hablamos de la recuperación del patrimonio. En principio la gente se moviliza por lo que nosotros hacemos en tanto propuesta artística de teatro comunitario. Pero es la excusa para nosotros también de sostener viva una demanda que consideramos importante. Y retomando un poco, también, bueno, algo que hablábamos quizás más al principio, que tiene que ver con este pensar en el futuro, ¿no? En el después, en que, bueno, en de pronto ver que aparecen ciertas esperanzas con el tema de la vacuna. ¿Ustedes se están imaginando, o han charlado algo de cómo podría hacer una vuelta a la actividad? ¿Han surgido como ciertas ideas o opiniones en torno al uso del espacio público? Camila, te cuento algo. Nosotros tenemos una de las integrantes del grupo de teatro comunitario. Hace muchos años llegó al lugar como una persona que estaba involucrada en lo que en ese momento, no sé si ustedes lo recuerdan, se llamaba el banquito de la buena fe. Es un proyecto que nació en la India, que es un préstamo, como un crédito que tiene responsabilidad o corresponsabilidad comunitaria. Seis personas tomaban el crédito y eran responsables, solidarios, de devolver ese crédito. Era una política pública de un proyecto que nació en la India. En ese momento aparece Olga Calvo, una mujer que es artesana y modista, del barrio donde nosotros estamos. Ella aparece como artesana, como emprendedora de la economía social, se suma a este crédito y se va quedando en el lugar. Es una de las personas que se fueron quedando. Y fue ella la que dijo cómo vamos a volver. Ella propuso que vamos a volver con un baile comunitario en la estación. Y vamos a hacer eso. Vamos a volver con un baile comunitario en la estación. Esa será nuestra voluntad. Espero que estemos invitadas al baile. Les avisamos con unos 20 días de anticipación. ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Un mes para legalizarse? No, no importa. Ustedes avisen cuando pueden, avisen. Ya está. Y además yo digo, bueno, baile. Y después yo les digo, bueno, ya tenemos el tema, el tema del próximo trabajo del teatro comunitario. Vamos a hacer un circo que se le voló la carpa, que se desarmó, pero que decide seguir trabajando. Así que después del baile vamos a hacer eso. Estamos muy sobre esa idea, ¿viste? Porque el audiovisual tiene que ver con el mundo, con un mundo que se muere. Nosotros tomamos al rey se muere de Ionesco como metáfora de lo que se murió, o lo que suponemos que se murió, que no sabemos si efectivamente se murió. Y por eso Lucy dice también lo de la carpa. Nos estamos pensando sin una estructura que antes nos contenía. No le vamos a llamar normalidad. Una estructura que contenía. Normalidad tenía poco. Claro. Bueno, la verdad que súper interesante lo que nos están contando. y nada, muy conmovedor el modo en que lo están pensando a nivel, nada, simbólico, metáfora, todo lo que significa estar viviendo estos procesos, ¿no? Y también la actividad artística, cómo uno la vive cuando está en la presencialidad, en la virtualidad, bueno, todo lo que nos pasa como muy impactante los modos, los lenguajes que están eligiendo. Así que la verdad que muy bueno. Bueno, y queremos agradecerles por haber participado de este ciclo. Estamos muy contentas. Cada grupo, siempre decimos, cada grupo que entrevistamos es un mundo nuevo. Nos llevamos un montón de ideas, un montón de cosas para pensar. Cada grupo también tiene una realidad diferente en su territorio, más allá de sus trayectorias, de los años que hayan transitado. Y la verdad es que también cada grupo ha vivido esta pandemia de una manera diferente, ¿no? Tratando de ajustarse a sus realidades y a sus posibilidades, y también con todos sus potenciales. Así que, bueno, ha sido un placer. Gracias por estar. Y antes de cerrar, queremos hacerles solamente dos preguntitas más, que son, más que nada, en principio, si estas pequeñas producciones se pueden ver, digamos, que ustedes nombraron de YouTube, cuáles son sus canales para la gente que quiere ver sus producciones, que quieren contactarse con el grupo, si tienen mail, redes sociales y demás. Y también si hay alguien que quiera colaborar, ya sea materialmente, o ya sea de otra manera con el grupo, o simplemente que se quiera contactar con ustedes de Olavarría o de otros lugares del país o del mundo, quién sabe, ¿no? Está bueno. Quería, antes de pasar a eso, si me permitís, Clarisa, o si me permiten un segundo, en esto de cómo pensar la vuelta, me pareció maravilloso algo que hizo Matemurga. Publicó Edith Sher en estos días una maqueta que había hecho alguien del grupo, una maqueta en cartón que representaba tridimensionalmente una situación potencial o virtual de ellos en la calle. Eso me pareció maravilloso, maravilloso, además de que estaba hermosamente hecho esto de cómo fantaseamos cada uno, cómo vamos a estar. No quería dejarlo pasar a eso porque realmente se los dije, les escribí, porque la verdad me pareció muy hermoso. Sí, tenemos una página de Facebook que es Mutual Macondo, un canal de YouTube, Los Bufones del Andén, así estamos en el canal de YouTube, y ahí está todo lo que vamos haciendo. Inclusive está la presentación de cada uno de los integrantes del grupo. Y lanzamos hace muy poquito una campaña o reactualizamos la campaña de socios, socios y amigos, amigues. Así que bueno, eso lo podemos compartir también, hicimos un flyer que de hecho lo estamos haciendo. Nosotros queremos en principio agradecerles a ustedes la posibilidad de este encuentro que hemos tenido hoy, y además porque escuché cosas que no había escuchado, viste que los compañeros te sorprenden. Andrea dice cosas que bueno, ah, mirá, no la habíamos pensado, para el sábado la vamos a trabajar. Eso pasa, vieron, cuando a veces uno se conecta todo el tiempo conectado con las personas, pero cuando está en otra instancia o en otro espacio, salen como otras ideas efectivas que está bueno. Bueno, les agradezco muchísimo y ha sido un placer nuevamente contar con ustedes, ojalá nos veamos pronto de otra manera, ¿no? Con otra mediación que no sea la tecnología. Sí, mil gracias a los tres. Ha sido una charla deliciosa e interesantísimo todo lo que hacen y además muy conmovedor, muy conmovedor, precioso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, les agradezco a las tres porque no estaba muteado. Gracias, yo, gracias, familia, gracias, Clarisa. Bueno, un abrazo grande y nos vemos pronto, ojalá. Nos vemos pronto, te sigas muy bien. Adiós, hasta luego. aquí estamos esta noche otra vez para contar todos esos insabores de la historia universal. Vivir una ilusiones de un pueblo sin igual, aquí estamos, aquí estamos. en el tablón. un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias.